Bueno, en el video del día de hoy les voy a responder una pregunta bastante recurrente que se hace la gente cuando juega y es ¿A qué sensibilidad debería jugar? Y la respuesta a esta pregunta depende de dos cosas Primero, el juego y segundo, tu comodidad al utilizar ciertas sensibilidades Por ejemplo, hay mucha gente que juega con sensibilidades súper altas y tiene un buen rendimiento También pueden haber casos donde la gente utiliza menos sensibilidad y les va mejor así Así que lo más recomendable es que tú mismo pruebes qué sensibilidad utilizar Sin embargo, teóricamente la sensibilidad baja se supone que es la mejor Ya que esta, al ser más lenta, tiene movimientos más controlados y una precisión que se supone es mejor que la sensibilidad alta Sin embargo, como te dije, es mejor que tú mismo pruebes con qué sensibilidad te va mejor En mi caso yo utilizo 2400 de DPI Sé que es bastante alto, un tiempo utilicé 800 de DPI Pero al final me di cuenta que nunca fui bueno para jugar así que dejó de importarme ese tema Ahora, si a ti te importa bastante jugar y hacerlo bien Te recomiendo que desactives una característica de Windows que puede estar limitándote Esta característica la pueden encontrar en la dirección de las configuraciones a la que estoy yendo Simplemente tienen que desactivarla y les voy a decir ahora mismo por qué Como podrán ver, estoy haciendo una línea recta con esta opción activada Como están observando, el resultado es una línea bastante recta Ahora lo voy a hacer con esta opción desactivada Y como están viendo, la línea ya no es tan recta Y es más fiel al movimiento que hice originalmente con mi mouse Es decir, que esta opción desactivada te da mucha mejor precisión Después de esto decidí hacer la misma prueba, solo que con movimientos en círculos Como podrán ver, con esta opción activada de mejora entre comillas Los círculos quedan más cuadráticos Y al contrario, en el lado donde no tengo la mejora activada El círculo es mucho más fiel al movimiento real que estoy haciendo Si tienes alguna duda del gaming o el PC en general Puedes dejarla en los comentarios y la responderé probablemente mañana con otro video Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!